¿Qué es la puerta de un museo de entrada gratuita? Te cuento que yo entré al mundo del arte por la puerta de un museo. Por la puerta de un museo de entrada gratuita. Creo que eso también ha favorecido a un niño de 13 años, con pocos recursos, que ha podido entrar a ese lugar y descubrir un lugar fantástico y sobre todo imaginarse que su padre podía estar en ese museo. Porque mi papá es grabador y yo encontré en un museo una exposición de José Luis Cueva y que en el epígrafe decía grabado. Yo volví a mi casa y le cuento a mi viejo que había visto un grabado gigante hecho por un grabador como él. Y le pregunté, che papá, ¿por qué vos no haces eso? ¿Por qué no haces cuadros grandes así los colgamos en el museo? Y mi padre, muy despacio, me dice, papá, ¿sabe lo que pasa? Esa gente que hace esos cuadros y que dice grabado, eso es un artista. Su papá es artesano. Hacemos otras cosas nosotros. Y ahí ese día me despertó el bichito de querer ser algún día parte, parte de algún museo. Todavía me acuerdo que cuando era chango, changuito, tenía una maestra que se llamaba Lola. Con el tiempo me di cuenta, me enteré, que era la hija del artista Santo Leñame. Que resulta que me ponía tanta ficha, tanta ficha, que hasta yo a veces no lo entendía por qué me ponía tanta ficha. Una vez me acuerdo, tenía un compañero que dibujaba espectacular. Dibujaba las cosas tal cual como hasta yo las veía. Porque yo en realidad, yo veía como todos los chicos, hasta ahora veo bien. Pero me cuesta hacer un calco, hacer perfecta, con claro oscuro a las cosas que veo. Pero me acuerdo que esa maestra me pone una ficha y me dice, no, no, vos seguí, vos vas bien. Seguí dibujando como lo estás haciendo, seguí pintando como lo estás haciendo. A punto que una vuelta me gana un premio, junto a ese compañero que dibujaba espectacular. Y un día, hasta la madre creo que ese chico vino a preguntar, ¿por qué yo me ganaba ese premio? Si yo dibujaba una porquería, hacía mamarracha. Y yo también me preguntaba, ¿por qué? ¿por qué será? Y no lo sabía. No entendía cuál era esa apuesta que hacía mi maestra a este alumno, que después lo encontró mucho tiempo más tarde, en una exposición, y me dijo, yo sabía que algún día te ibas a dar cuenta que este era tu lugar. Así que, gracias, señorita Lola. Yo soy una persona que ha tenido la suerte de estudiar, estudiar en la universidad, gratuita, y muy contento de eso, me he formado. Digo esto porque antes de poder entrar a la facultad, no sabía realmente el valor que podía tener una obra de arte. Yo era simplemente un espectador que se acercaba de vez en cuando a un museo, como cualquier adolescente de aquella época, o de ahora incluso, si tienen la suerte de llegar, les digo que se lleguen por un museo que es tan bueno, no muerden, y seguramente un día de estos van a ser gratuitos acá, al menos en Tucumán. Bueno, llegué a la facultad y me comenzaron a enseñar la historia del arte. Para mí fue tan bueno y tan bravo como que me enseñaran a dibujar. Yo cuando entré a la universidad no sabía dibujar. Yo no tenía un método. Me enseñaron un método y me enseñaron cómo expresarme. Después parece que, bueno, tenía cosas que contar y conté con el método que ellos me dieron. La universidad me dio el método para poder dibujar, para poder pintar, para poder grabar. Tuve profesores, no soy de la época de maestros, pero tuve profesores geniales que me ayudaron. Así que, bueno, llegué creo que hasta esta altura gracias a los métodos y al sistema de enseñanza que tiene mi universidad, la Universidad de Tucumán. Si alguien me pregunta por maestros que me han marcado, me han marcado como maestro, artistas que me gustan mucho. Ellos, lamentablemente, no han sido en el grado de maestro y yo sus discípulos, porque no corresponde a mi época. Este tipo, Ezequiel Linares, ¿qué te digo?, Salas, El Gucemas. Actualmente, un tipo que admiro muchísimo es Guillermo Rodríguez y Ricardo Abella. Por supuesto, son dos rubros diferentes, pero me encantan. Creo que estoy pegado a la esencia de ellos, de qué manera transmiten. Y a mí también me gustaría transmitir lo fuerte, lo interesante y la dinámica plástica que tienen en el movimiento de su pincelada o de su hacer escultórico. En mis inicios de artista, o finales de estudiante de la Facultad de Arte de la Universidad, comienzo muy sorprendido por la manera de que se podía interpretar la figura humana. Soy, creo que hasta ahora, 100% figurativo, pero en aquel momento me impresionaba mucho la figura humana. Si hay cosas que exploté y exploté y exploté en los inicios, fue propiamente las posiciones de la figura humana. Me gustaba observar cómo se ponía la gente para hablar, cuál es lo galán incluso, con lo que algunas personas presumen. Entonces, trataba de capturar esa pequeña esencia y poderlas dibujar. Ese fue mi pequeño dato para poder guardarlos así en un cuadro, en un dibujo, pintura o grabado. Entonces, por ahí empezó mi mundo del arte. Resulta que esto de andar pintando, andar grabando, dibujando, me llevó de casualidad a sentir que llegaba a algún lugar. Esos lugares son un pequeño mimo que te hacen los jurados u otras personas más que pueden categorizar una obra cuando te dan un premio. A eso me refiero con los mimos de la cultura hacia mí. Me llevaron a confirmarme que lo que más quería en esta vida era seguir dibujando, seguir grabando, seguir con esto del arte. Tengo mi tarea de docente. Soy profe en la escuela de arte y también en mi taller privado. En mi taller privado tenemos un muy lindo vínculo con mis alumnos al punto de la amistad que nos viene sosteniendo más que alumnos. Y lo que siempre trato de contarles, al menos, es mi propia experiencia de cómo es que se puede llegar a ser una pieza de arte. Una pieza más o menos creativa, pero en los inicios seguramente una pieza creativa al fin. Cada uno después con el tiempo le va a poner más expectativas o más ilusiones. Pero bueno, ya eso es una tarea siempre que es una tarea personal. En principio nos encontramos siempre... Bueno, hace un rato te contaba que soy figurativo. ¿Cómo comienzo trabajando con mis alumnos? Siempre con algo figurativo. Puede ser desde una manzana o una banana y hasta la propia figura humana. Bueno, adentro de la casa, hace un rato hemos estado recorriendo, hay un montón de pedacitos y recovecos que están armados por mí, con mi mano, con lo que aprendí. Vuelvo a repetir, con lo que aprendí en esa facultad. Aprendí a armar hasta una puerta. Así como nos enseñaban a armar un bastidor y el principio de cómo armar un bastidor me dio la idea a mí para armar las puertas de mi casa. Armé con... Creo que con la misma técnica, cola, clavo y madera. Construí las puertas de mi casa, pedazos de interiores de mi casa como escalera, entrepisos. Bueno, siempre he sido un fascinado de los entrepisos. Y bueno, está llena de pequeños detallecitos que bueno, yo los necesitaba plasmar en mi propia casa. Mi lugar... Mi lugar en el mundo es este. Mi lugar en el mundo es este. A punto que una vuelta... El día que la traje, me acuerdo a mi mamá a conocer este lugar, me dice que cuando yo era niño, tipo que por supuesto no me acuerdo, tenía tres años, cuando subíamos a la altura de Belén, en el auto viejo, a San Javier, yo les decía, mamá, ahí arriba voy a vivir. Mi mamá no podía creer, se le plantó un lagrimón el día que se dio cuenta que acá estaba mi casa, en el lugar que cuando yo era niño, de tres años, decía que ahí iba a vivir. Así que hasta yo me sorprendo. Parece que bueno, tenía que llegar acá. Mi lugar en el mundo es este, en el corte. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?